¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Feliz miércoles! Hoy estamos Black Mesh 2. Gracias a Dios. Espero que tengan un bonito día. Aquí comenzando mi día. Son las ocho y media. Me levanté tarde hoy. Bueno, me levanté temprano, pero tuve que leer para mi clase de español como 20 páginas y creo que ni siquiera, creo que estaba hasta las 10 páginas. Me quedé dormida y ya me levanté rapidito y corrí aquí abajo a prender la computadora de mi hijo y justo hoy no quiere prenderse el internet, no está respondiendo y no sé qué pasa. Y bueno, a comenzar este día, sí, espero que estés teniendo un bonito día. Hoy creo que está frío afuera, aunque veo que está soleando por aquí la ventana, veo que está el sol, pero creo que dijo que va a estar a 30 grados o va a estar bien frío hoy. Y sí, amigos, a comenzar este día y a ver qué hacemos hoy en Black Mesh 2. Hoy les subo el Black Mesh 1, que estaba un poquito mezclado con lo que hice el domingo. De ahí los Black Mesh van a ser normales, pero solo eso ya les voy a poner así, porque ayer casi no tuve muchas cosas que hacer y no les grabé mucho. Y bueno, ahí va a haber días que va a ser así, porque no sé si se van a aburrir o no, pero igual les voy a estar haciendo Black Mesh y les voy a tratar de cumplir. Ya cuando no se puede, no se puede, pero voy a tratar de ser fiel a los Black Mesh. Y bueno, a comenzar este día. Hola, amigos, aquí haciendo un rico salmón. Ayer mi hermana me vino a dejar salmón, que mi mami me mandó para mí. Y ayer sobró un poquito de arroz, estoy haciendo arroz, salmón. Pero yo voy a comer con una ensalada de pepino, con cebolla, tomate y cilantro. Ahorita lo voy a preparar. Jaden siguió con sus tareas leyendo. Lo que voy a comer, amigos, un poquito de arroz con cocolón, salmóncito, y esta ensalada de pepinos, con cebolla roja, tomate y cilantro. Y un vasito de jugo de naranja. Y bueno, los que van a comer, provechito. Miren un poquito de noticias. Y miren, compré ayer en Amazon esta, este, como dice, cobija. Bien bonita, como para decorar aquí el mueble. Y miren, tienen estas cositas de aquí. Están bien bonitas. Nomás que Rhea estaba queriendo aquí romper unas de ellas. Y le tuve que hablar. Pero está bien bonito. Y allá tengo otra colchita. Colchita, puse el espejo ahora en la pared, porque ahí es donde voy a poner mi arbolito de Navidad, en esa esquinera. Y ese árbol le voy a poner en la esquina de allá, de la cocina, a ese lado de allá. Jaden fue un ratito a hacerle caminar al rey, porque comió. Y nada, aquí disfrutando este día frío, porque veo que está frío, mi hijo se fue bien tapado. Y bueno, como les digo, provechito, Rhea. Y yo, y vine a hacerle caminar un ratito al rey. El rey sale dos veces al día. Sobre el mañana, el Jaden ya le sacó. Y ahora estamos sacándole los dos. Porque en la tarde él camina un poquito más, porque Jaden no puede ir tan lejos con el perro. Solamente en la esquina. Y está frío, pero está un rico frío. O no sé, porque tal vez paso más encerrada en la casa. Y bueno, este, sí. Mañana nos vamos al mall, chicas. Les voy a llevar al mall de Brooklyn. Que yo me iba antes cuando era chica. Cuando vivía en Brooklyn. Y ya quiero comer los cookies. Ahí venden unos ricos cookies de chocolate, bien calientitos. Y bueno, si alguien me sigue de Brooklyn, sabe de lo que estoy hablando. Así, amigos, aquí disfrutando este día. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando? 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 Está bien, ahorita ya comenzó a hacer frío. Algunos ya han comenzado también decorar la Navidad por fuera. ¡No, no, no, no! I can feel it somewhere inside haunting Like a drug I keep on wanting There's a love that fits so perfect it's hard to believe There's a reason I can feel my heart stop beating And the air gets tough just breathing I'm alone but I'm still feeling like someone's with me It's strange I know But I feel like you're here with me Like chasing doors Miren, esta casa bien bonita Vamos a ir a Home Depot ahorita He's here, ya viene, ya viene Y vamos a ir a calentar el carro porque vamos al supermercado y a Home Depot Y mi esposo dijo que le caliente el carro No sé si es él que salió del bus ¡Es papi! 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 Hoy día Están aquí adentro ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Es todo fake, ¿verdad? Esto va a ver clarísimo $499 ¡Pero hermoso! ¡Es papi! ¡¿Y eso de allá allí?! Este 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 es 149 149 es malo tiene todas las colores de luz 141 pero no tiene luces es un plato acá están todos los árboles estas no dice cuánto cuesta oh ahí está mira 400 estas están baratas acá esta muy chiquita 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 que? el árbol y va menorando menorando el precio de 400 a 150 149 estos aquí no son los estos no son los precios no soy tonta ya Jaden ya Jaden ya Jaden ya Jaden esta está de 108 pero no tiene esta esta está bonita pero no tiene luces y esta cuánto vale? no dice por el otro lado creo por el otro lado por el otro lado por el otro lado por el otro lado este otro lado este otro lado este otro lado este otro lado 328 a ver si encuentro mi árbol no me no voy a encontrar y ahí vamos el árbolito quiero encontrar la ¡Me llamamos! ¡Me extrañamos! ¿Quién es el bebé? Está más feliz con el papá que con nadie. Mira cómo le espera el papá. ¡Risito! No, no, mi mamá, mi papá. Hola amigos, aquí ya merendamos y ya pasaron dos horas y aquí yendo. A tomar un tecito, llenando su leche con escueta, con pancito y él va a comer su mafe y viendo la Guadalupe, la Virgen de Guadalupe. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita antes de irnos a dormir. Un reycito se muere en comer. No, rey, eso no es para ti. No, reycito, para ti no hay este dessert. Ya tenemos tiempo de hablar. Tú nomás con papito que te apapache. Hola amigos, aquí les voy a contar un poquito antes de irme a dormir lo que pasó. Ustedes van a ver que íbamos a comprar el árbol y de ahí, este, ahora no me pasó, le pasó a mi esposo. Yo no llevo mi cartera porque yo siempre cuando llevo mi esposo siempre dice, ¿para qué traes? Sí, ya tengo mi cartera en mi pantano, en mi bolsillo. Se le dijo, ok, entonces no voy a llevar hoy día la cartera. Y pasa que mi esposo se olvidó esta vez su wallet en la casa y después cuando íbamos a pagar no teníamos el débito. Y tuvimos que dejar el árbol, las decoraciones, bueno, un poquito de decoraciones que íbamos a comprar. Y bueno, como le dije a él que ya mañana me voy a King's Place y mañana yo compro las decoraciones si es que encuentro. Y solamente el sábado que compramos el árbol. Y sí amigos, de aquí ya voy a terminar este Black Mest 2. Y no olviden de poner un like, suscribirse a mi canal, los quiero muchísimo. Nos vemos para mañana, Black Mest 3. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!